Que el ministro cambie el eje, cambie el levante, mantenga los brazos, lo haga de nuevo o que lo haga por parte, a mí me da lo mismo. A los valdivianos lo que nos interesa es que esta cuestión se resuelva luego, porque hasta ahora se han dado puras vueltas de carnero.